El volcán Cumbre Vieja El volcán Cumbre Vieja El volcán Cumbre Vieja El volcán Cumbre Vieja Darío Hombre Se recibe Se recibe con mucho calor Este aplauso desde Suelo Palmero, desde la isla bonita Y bueno, pues ya sabes Darío, que estamos aquí sufriendo Una buena, ¿eh? Así es, impresionado Estás impresionado, ¿verdad? Yo había estado en La Palma El sitio más bonito del mundo en el que había estado Qué bonito, ¿eh? Es cierto, es cierto Es muy bonita, es muy bonita La Palma, por favor Si estuviésemos, por ejemplo, en Murcia, no diría esto Ay, Darío, no te hagas tampoco enemigos Es cierto, es cierto, es correcto Que también está muy bonito, pero no es La Palma Y impresionado, impresiona ver Estás impresionado Yo tengo que hacer un pequeño aquí Un pequeño relato De la situación que tenemos Con la ceniza Que nada que ver tiene Con lo que han tenido que sufrir Sobre todo los municipios Más próximos al volcán Está todo lleno de ceniza O sea, todo, todo El agua se ha llenado de ceniza Tenemos la cara O sea, te grabas la cara Y es todo negro Nos cuesta un poco O sea, nos ha costado un poco Incluso respirar ahí Fuera Cuando sopla según qué viento Se tiene que confinar la gente Porque son gases tóxicos O sea, son realidades Que a lo mejor la gente desconocía Y que es una movida, claro O sea, que es cierto Añadida a su situación Pues pandémica Y una serie de cosas Que, en fin Pues dan como para hacer Varias trilogías Está mal La mayoría de la gente Que verá esto Lógicamente No será de La Palma Será de otros sitios Pero también pueden ayudar Desde casa Ah, ah, efectivamente Así que no seas Rata de cloaca Y pon por aquí Tu donativo Estamos a punto de llegar A la novedad De esto que le debes 12 eurillos a una colega O lo que sea Hazte un vizu Hazte un vizu Un chocho Que, en fin 12 euros a ti No te cuesta nada Y a esta gente Pues le ayuda mucho Porque son más de 7000 personas afectadas Darío O sea, no es ninguna broma No es ninguna broma Y aquí toda ayuda Es bienvenida Así que Aunque ya sabes Un poco A lo mejor Porque te habrá querido sonar De lo que va la vaina Te hemos preparado Como siempre Un vídeo al efecto Para centrar Nuestro tema Tres meses después ¿Qué situación están viviendo Los jóvenes de la isla? ¿Cómo viven los palmeros El fenómeno turístico Que se ha creado En torno al volcán? Dentro de todas las catástrofes naturales Quizás la de un volcán Sea la más espectacular ¿Cuál es el futuro De La Palma? En fin Es que hay de todo Hay todo tipo de opiniones Así que De eso hablaremos esta tarde Nos hemos rodeado De unos canarios maravillosos Aquí tengo a mi izquierda A Ari Cabero Ella es cantante Bailarina profesional También tiktoker Twitchera Youtuber En fin Cariño ¿Cómo te da tiempo A todo esto? Bueno pues Como Con organización Es lo que Es lo fundamental Y nada que Nada Yo soy Arian Music Lo que para amigos Soy Ari ¿Vale? Encantada Bueno Y muchísimas gracias Por estar esta tarde Aquí con nosotros Seguido de El grandísimo Kiko Pérez Él es cómico Y también prota De la serie Gracias a una joyita De la casa Y bueno Pues muchas cosas más Eres actor Persona muy amable También Cariñoso Dulce Amigo de sus amigos Un risotas Porque la verdad Es que cada vez Que te arrancas a reír Se contagia Se contagia Todo el archipiélago Y me gustaría decir Que mi nombre de pila Es José Enrique ¿Quieres que empecemos así? Me gustaría que me llamara José Enrique hoy José Enrique hoy El manager canario Vale Genial Bienvenido Kike Muchísimas gracias José Enrique Perdón Elinor Almenara Ella es componente del grupo VVV Tripping You Además de psicóloga Eli ¿Cómo estás? Buenísimas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Muchas gracias Por tenerme aquí Y bueno Envidia por no poder estar allí En mi tierra En La Palma Pero bueno No pasa nada Puedes venir cuando quieras Claro Te imaginas que digo No Continuamos en el Zoom Tenemos también A Aarón Gómez Él es humorista Y actor También de aquí De la tierra ¿Cómo estás Aarón? Muy bien Soy Aarón para los amigos Aarón Music Para En las plataformas Para los enemigos Para los enemigos Exacto Y muy bien Muy contento de estar aquí Aarón Qué ilusión Que estés también aquí con nosotros Seguido también de Robert Batería del grupo De Los Vinagres Que además también De darle caña a la música Han estado organizando Recogida de alimentos Donaciones para todos Los afectados de La Palma Y han hecho El festival Vinagréfico O sea que Muchísimas gracias Lo primero Por esa Bueno Por ese acto Por esa situación Que organizasteis Y lo segundo Pues muchas gracias por venir Cariño Pues estamos aquí Para ayudar a la tierrita Joder Hombre Viva la tierrita Eso siempre Bueno yo quiero empezar Con una pequeña ronda De un poco Cómo os encontráis Cómo estáis viviendo Toda esta situación Que ha ocurrido Y bueno Pues que seáis honestos Con vuestros corazones Y vuestra tierra Bueno yo quiero decir Que yo viviendo en Tenerife Porque yo no vivo aquí Es difícil explicar La situación Porque si tú me preguntas Cómo lo estás viviendo Y yo lo estoy viviendo Como otras personas Por ejemplo De la península Porque no vivo realmente aquí ¿Sabes? Yo sé cómo Yo puedo pensar Cómo lo están pasando Los de La Palma Pero no No puedo enfocarme En cómo se siente ¿Sabes? Realmente Yo no he perdido La casa Yo no he perdido Yo qué sé ¿Sabes? Propiedades y tal Y no siento Eso que sienten Otras personas Que sí lo han vivido ¿Sabes? Entiendo Quique En tu caso Cómo lo has vivido Y además sobre todo Cómo sientes Cuando está ya Toda esta movida mediática Que haya gente Que no sepa Ni ubicar La Palma En el mapa Bueno Yo por mi profesión Pues me muevo Por todas las islas Vengo mucho a La Palma Bueno Menos de lo que quisiera Vengo Y justo una semana Antes de que Estuvimos aquí Aquí al ladito En Tazacorte Y bueno Aquí al ladito En Tazacorte Y pues bueno Lo vives con La inquietud Que te genera El hecho De que son tus hermanos ¿No? Nosotros a pesar De ser islas Tenemos un sentimiento De hermandad De archipiélago Y bueno Pues nos pusimos Las pilas inmediatamente Para ver En qué podíamos ayudar Es decir Desde que vimos Cómo estaba la situación Dijimos Oye ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? La particularidad De ser isla No nos permite Coger un coche Y ponernos aquí Y bueno Pues lo primero Que se cerró Fueron los aeropuertos Y las conexiones Con otras islas Y bueno Desde casa Intentamos ayudar Lo máximo que pudimos Y en eso estamos En eso estamos Ayudando lo máximo Que podamos Y buscando la manera De venir Para ayudar Sin estorbar Que yo creo Que también Eso era clave Es decir Yo creo que También Los palmeros Necesitaban gestionarse Ellos mismos Yo creo que al principio Hubo como un sentimiento De condescendencia De oye Vamos a decir Lo que tienen que hacer Ellos sabían perfectamente Lo que había que hacer Y nada más que había que apoyar Guiándonos Por la gente De aquí Que tenía que decidir Qué hacer Con el camino Que marcaba En este caso El volcán Yo creo que por ahí Nos pusimos a disposición Yo me puse a disposición De La Palma Y en eso estamos Seguimos a disposición De ellos Ya está Oye Qué bonito Quique Eso es bonito Chicos Un aplauso Para Quique Por favor Es bonito Muy bonito Yo quería preguntarte Robert Una cosa Que el godo Que el peninsular Dice mucho Que es esto de Pero ¿Por qué Hacéis casas En islas volcánicas? Cuando a lo mejor Cuando a lo mejor Tiene una tía Que tiene una casa En una rambla Que se inunda Cada dos años Pero bueno Es otra cosa La peculiaridad geográfica ¿Cómo se la puedes explicar Para ser peninsular Y que se quede tranquilo? Realmente tío Cada más La mayor crítica Que siempre recibimos De la gente Fuera de nuestra isla Y sobre todo De la península Y demás sitios Era Es lo que acabas de decir Mande Como Nadie les manda A hacer una Una casa En una colada volcánica Ellos como primero Buscan Google Cómo se forma un volcán Porque el volcán Es resultado De una erupción volcánica No es una montaña Donde se le lava Sino tú puedes estar En tu casa normal Como pasó ahora mismo Y de repente sale una brecha En el suelo Y empiezas a pulsar La isla Entonces Tú al vivir En una esla volcánica Ya sabes que Te puede pasar En cualquier momento ¿Sabes? Y tú obviamente Tú no eliges Dónde vivir Pero a veces Tienes que poner la casa En algún sitio O sea Obviamente Hay zonas Que son más propensas A tener una erupción Que otra Pero nunca te ibas a esperar Que donde salió Saliese Esa es una zona Totalmente verde Una zona súper cerca De la zona urbana Es como Pues pasó Entonces Pues que la gente Aparte de que Es una crítica muy fea Soto que a mí Como palmero de aquí Me molestaba mucho Que es como No es el momento De hacer esa crítica Tan ofensiva Es de ser un poco gilipollas No quiero decir la palabra Pero sí bastante gilipollas Cebaros Cebaros Yo estoy hoy Hijos de puta Yo soy más isleña Que nunca hoy Así me siento Pero eso Es que era como Si por lo menos críticas Critica con sentido Sinvergüenza A lo mejor Es lo que queríamos decir Ignorante Eli En este sentido Crees que Un poco a nivel mediático Ha tenido que entrar Un volcán en erupción Para que os hicieran caso Para poneros las noticias Sí, totalmente O sea, yo Alguien en Madrid Yo un tiempo viviendo Aquí en Madrid Y cuando me preguntaban De dónde soy Al principio decía De La Palma Porque las familias de allí La mayoría de años Vivía allí Pero cuando vi Que nadie me entendía Tenía que explicarles Lo confundía con Las Palmas O con Palma de Mallorca O con lo que sea Yo tenía que decir Pues Canarias En general Tenerife Porque también vivía allí Y así me quitaba El rollo Así que También se dio Cuando salió el volcán Pues las que se confundían Incluso periodistas Y gente que debería informarse Un poco antes de hablar Poniendo la localizada En otros sitios Y todo eso Ha sido un poco Una lástima Que haya tenido que ser Una desgracia como esta La que no Es como Vale La Palma existe Y que la gente La conociera Para explicárselo al madrileño Viene bien también decir Vivo en lo que no es Madrid Y así ya Aaron ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno Yo también soy de Tenerife Como dijo Kike Lo expresó muy bien Desde que ocurrió No podemos ponernos en la pie Pero podemos empatizar Y lo que estuvimos Fue muy atentos Y creo que la palabra es atento Es como cuando un familiar O un muy buen amigo Sufre una catástrofe O una pérdida O lo que sea Simplemente estamos ahí Estás al lado En ese momento No sirven las palabras de consuelo Pero sirve estar al lado Y lo que hemos hecho Es estar al lado De los hermanos La palmera Para lo que decía Kike Para todo lo que fuera menester Y aquí seguimos Hemos hecho lo que hemos podido Y aquí seguiremos Incluso cuando deje de ser noticia Seguiremos aquí Porque para eso estamos Cada uno tiene que cuidar Primero de lo suyo Y después de todo Todo lo demás Porque uno nace isleño Y se muere isleño Esto es así Canario Ahí está Viva que sí ¿No estás ahí con el populismo metido ahí? No, no, no salgo de él Oye ¿Quieres un chándal de Canarias? Por favor Claro Pues colores bien bonitos No, quiero un chándal de la palmera Quiero un chándal Por favor Es que a todo esto Aquí están Varios grupos De la Escuela Deportiva Municipal De Los Llanos Que no los podemos olvidar Y también del Instituto Eusebio Barrero Barrero Barreto 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 Perdón El Barreto Lorenzo Me lo ha apuntado Y además me lo ha apuntado muy bien Tampoco mucho No aplauden mucho No, miraron tres No, no, no Claro, imagínate Ari, como habéis vivido ¿Qué relación tienes tú con el volcán? A mí esto me gustaría saberlo Si es una cosa que, por ejemplo Igual que, yo qué sé Se estudia en otros lugares de España Ciertas cosas Si aquí pues dais mucha vulcanología No sé Pues sinceramente no En plan Yo he estado en clase Y a mí nunca me han enseñado Si 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 le tienes que meter debajo de una mesa Si algo Nada Ni un terremoto Ni nada de nada ¿Sabes? O sea No, no ¿Qué va? ¿Qué va? Madre mía Quique ¿Y tú? Bueno Yo soy un poquito Más viejo No, menos joven Eres cumbre viejo Soy Eh, buena esa Soy más cumbre viejo Y yo recuerdo Que la educación que nos daban Era que No sé si estarán de acuerdo Si se sigue haciendo esto En los coles y los institutos Que vivíamos sobre volcanes Pero que estaban dormiditos Y siempre nos daban el cuento Bueno, están dormiditos Pero claro Un día se puede despertar Se puede despertar Claro Fíjate Yo soy de Lanzarote A mí me educaron en Lanzarote Y Lanzarote es una isla Volcánica No, lo siguiente Entonces Estábamos muy en contacto Con los volcanes Había Es decir Había una cierta Fantasía Con que vivíamos Arriba de volcanes Pero como que estaban siempre En letargo Lo que pasa es que Un día se levantan Le suena el despertador Y puede pasar una cosa como esta Entonces prepararte No te preparan Te dicen dónde estás Te ubican en el mapa Pero hasta ahí Y punto Robert, ¿crees que es Directamente proporcional La ayuda que se le ha prestado A La Palma Al caso que se le hace ahora? No lo sé La verdad Yo creo que se podría Dar un poquito más ayudas La verdad Sobre todo más que darlas Que lleguen ya Eso es lo primero Porque todavía Cuéntanos cómo está Esa situación Si la conoces Tampoco sé exactamente Como para decirlo Con mucha Con creación Sí Pero sí que Están tardando mucho En llegar Mis familiares Y mis amigos cercanos Que no tienen casa Están todavía sin ayudas Muchos de ellos Se siente como todo muy lento Y también todo muy No sé Creo que se podría ir Un poco más rápido Y que también creo que Se está dando más ayudas Desde nosotros mismos ¿Sabes? Que eso es lo que más me gusta Sobre todo De lo que he visto En la gente Bueno aquí Todos que somos de la Palma Estamos de acuerdo Y que sobre todo Las ayudas entre nosotros Es lo que más está Ayudando a todo el mundo Así que Pero sí es verdad Que deberían Un poquito de brío ¿No? Sí La colectividad Ahí ayuda Fíjate ¿Y la burocracia? La burocracia No, la burocracia mal Para estas cosas La burocracia tiene que desaparecer Hay ayuda Hay dinero Se tiene que dar Ya Es decir La burocracia Hay momentos que no sirve Esto es una situación extraordinaria Y hay que responder De forma extraordinaria No como se han respondido Siempre las cosas Esto lo dejo ahí Burocracia Firmita Y dinero para la gente Aarón ¿Cómo podemos seguir ayudando? Bueno Yo creo que Como la propuesta Que decía esto al principio De seguir aportando A la medida De las posibilidades De cada uno Y estando Como seguíamos diciendo Yo por ejemplo Hoy estoy en La Palma Porque me llamaron Para ir a unos colegios A un montón de pibes y pibas Que están Que han perdido Muchas cosas Y que están tristes Y fue un fracaso En muchas aulas Y un éxito en otras Y los pibes que se rieron Pues a lo mejor Mejor un poquito al día Hay muchos tipos de ayudas De la más básica Que dice Quique El dinero debe llegar La gente necesita otra casa Las que lo han perdido Y después hay ayudas Que parecen más pequeñas Aquí tenemos una compañera psicóloga Hay muchas emociones Que ir restaurando poco a poco Y nosotros Que somos humoristas Por ejemplo Pues nuestro trabajo Es muy pequeñito Un poquito de cemento ahí A lo mejor unimos dos piezas Y están un fiquito mejor que ella Eli Yo quería preguntarte Como palmera Si crees que hay un sentimiento De pertenencia concreto En La Palma O que es algo Que realmente se extrapola A todo lo que son las islas Todo lo que es Canarias en general Sí A ver Yo creo que La experiencia que yo tengo Cada isla Tiene su sentimiento De pertenencia A isleño propio Pero sí Pero sí que es verdad Que también existe Uno colectivo Como Canarias Los olvidados Los rechazados Los repudiados De España También como entre nosotros Sí que existe No es que No nos odian más Entre islas Aunque sí que existe Todavía un poco El mito este De Tenerife Gran Canaria Que el pique este Que algunos tienen Pero que yo creo que ahora Por suerte No es No es tanto así Pero también Los palmeros Y los habitantes De cada isla También sienten Esa identidad De su isla Arián Y una cosa ¿Qué problemas Crees que teníais Aquí en los palmeros Antes de la erupción volcánica? Pues quizás Trabajo Quizás dinero Quizás No sé No sé realmente Por ejemplo Yo contando con Tenerife Trabajo 100% Por el tema del COVID Y todo Pero Por el volcán Y en general Yo creo que Ha sido Una desgracia Pero brutal Claro Muy fuerte Robert ¿Qué problemas había antes también? ¿Antes del volcán? Joder Yo qué sé Siempre Por lo de siempre O sea Muchos problemas de trabajo Muchos problemas de ayuda Sobre todo A agricultores Que es la fonte Con la principal Que ha habido siempre En La Palma El Plátano Sobre todo Y también Hemos tenido mucha mala suerte Porque justo antes del volcán Hubo un incendio brutal Justo Pero un mes antes O sea Que cogió toda la zona La zona de los llanos O sea Justo por donde pasó la lava Pasó también un fuego Y siempre venimos también del COVID Es como que nos ha pillado todo O sea Llevamos como casi tres años Jodidísimo Entonces Pero bueno Eli ¿Está a nivel cocoteras? ¿Cómo le está afectando a la gente? Pues Pues fatal ¿No? O sea El COVID ya es algo Que como todos sabemos Nos está generando mucha angustia Es algo que encima Que todavía parece que no ha acabado Y bueno Todas las secuelas Que se están viendo que hay Pues imagínate Haber tenido un incendio En la misma zona Que ves en peligro Tus plantaciones Tu casa Tus propiedades Y ahora pues El volcán El perder tu casa Ya es como Yo creo que es Casa equiparable A una pérdida humana ¿No? El perder tu Si es lo único que tienes Tu propiedad Incluso hay gente Que ha construido Sus casas Con sus manos O sea La Palma Es un pueblo Muy agrícola Y segura Que la mayoría De esas casas Las construyen Sus padres O sus abuelos Con sus manos ¿No? Y verla construida Pues imagino Que están pasando Por un duelo Con todas las letras ¿No? De procesar esa pérdida Y que a lo mejor Todavía está en ello Porque a lo mejor No saben Bueno Por suerte Espero que ya se haya parado ¿No? Está definitivamente Esta erupción Pero pues Encima la incertidumbre De no saber No saber si Si se va Si mi casa sigue en pie Si no Y pues una Pues mucha Mucha angustia Mucha ansiedad Problemas de sueño Pues todas las secuelas Que puedas nombrar Pues Pues siendo Muchas personas Quique Perdón José Enrique Gracias Una persona que me respeta La he intentado La he intentado ¿Crees que ya Está un poco La población Insensibilizada Ante esto? Es decir Ya a lo mejor No es la primera noticia Que habría Todos los telediarios Claro Antes lo hablaba En off Con unos compañeros Y les decía Que creo que La mayor tristeza Es la costumbre Ya Acostumbrarse a una tragedia Creo que es lo más triste De la tragedia Y seguramente Los compas palmeros Aquí me entenderán Lo que les digo Y lo hablábamos antes Que ya se habían acostumbrado El ruido Del volcán Eso es muy heavy Es muy heavy Que algo tan especial Como un sonido Un estruendo Todo el rato Que ya te acostumbres A eso Me parece Que es lo más triste De todo Y igual pasa Con la información Es noticia Un tiempo Pero ya Para la gente De fuera Deja de ser La primera noticia Porque parece que cansa Pero no entiendo Por qué no puede ser Siempre una primera noticia Durante tres meses Si parece que hay que hablar De otras cosas Y bueno Lo de La Palma Sigue siendo A día de hoy Una de las principales tragedias A nivel nacional Y es verdad Que ya Yo percibo Que se va pasando A un segundo Tercer plano Y creo que ahí está la cuestión Creo que lo que más tristeza Y más impotencia A mí me genera Es el hecho de Acostumbrarse a vivir Con una tragedia Y normalizarla Total Y hay que ser consciente De que esto no es normal Y todavía quedan años Para que pueda ser normal Y en eso estamos Yo por lo menos estoy en la lucha De que no se olvide Y creo que Los Palmeros Esa es la frase de ellos La de no se olviden de La Palma Y creo que hay que dejarla muy presente hoy Que no nos tenemos que olvidar La Palma Durante mucho tiempo Joder, qué hijo de verdad Oye Eli Nos vamos a despertar de ti Cariño Para poder incorporar A Valeria A la conversación Muchísimas gracias Por haber estado esta tarde Aquí con nosotros Te mandamos desde aquí Un beso enorme Lleno de amor Y nada Y bueno Pues por supuesto Ven todas las veces que quieres Y sobre todo A seguir ayudando A las cabecitas de la gente Para que respiréis un poquito Pues un bidete de Grey Trash Pues efectivamente Silvia Este bote que veis No es un bote de ceniza cualquiera Sino es el bote de la solidaridad Porque dos amigos informáticos Han decidido crear una página web Donde vender esta ceniza Vemos que es más que suficiente Porque aquí está el suelo lleno de ceniza Sí, la verdad que el negocio Está yendo bien Porque como ves Aquí estamos rodeados de ceniza La cogemos La metemos en el tarro Y la vendemos por internet ¿Qué precio tiene este bote? Pues son 50 euros al gramo Y ahí caben 5 gramos ¿Más gastos de envío? Sí, claro Gastos de envío aparte ¿Cuántos habéis vendido hasta ahora? Dos Pero hay gente interesada En Alemania En Italia Y nos han dicho que en Brasil también Se ha tenido muchísima aceptación Muchas gracias Carlo Una muchísima aceptación Incluso Con pedidos internacionales Porque ya Brasil, Italia, Alemania Están solicitando Pues la ceniza del volcán de La Palma Todo por un fin benéfico Claro Bueno pues Salir adelante en las islas Nunca ha sido algo sencillo Pero especialmente si eres joven Así que hemos incorporado al debate A Valeria Castro Ella es bueno Pues una cantante espectacular Compositora Y autora de unos temazos preciosos Con una voz súper dulce Y además está ahora de promo en Madrid Así que bueno Valeria Te recibimos con mucho cariño Muchas gracias Inés ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye no me he dejado nada Valeria Si quieres promocionarte más También hazlo No, no, no Encantadísima Encantadísima con lo que has dicho Oye ¿Cómo estás viviendo tú Toda esta movida, Reina? Hombre Pues es un poco difícil Al estar lejos Yo creo que Que somos muchas los jóvenes Que nos tenemos que ir un poco fuera Por distintas circunstancias Entonces Lo más difícil que me ha parecido para mí Ha sido eso El tener a mi familia allí Y no saber exactamente Cómo está la situación ¿No? Ves mucha información En todos los telediarios Y todo lo que sea Pero es difícil saber Cómo se están sintiendo Saber cuántas cenizas De repente hay en tu casa O cuáles son Los gases Si son muy más tóxicos O no Entonces Yo es lo que más sufro Como el no poder estar ahí Para cuidarles Para estar con ellos Oye Robert Yo sé que tú también Te has mudado a Madrid Sí ¿Y crees que si te hubieses quedado aquí Hubieses tenido trabajo? Eh... No No Porque yo también me dedico En un sector que aquí no se ayuda mucho O sea Tendría trabajo a lo mejor En otro tipo de cosas Pero no es lo que me gustaría Pero también es que es normal O sea Yo que me dedico al mundo audiovisual A la música Aquí no se ayuda mucho Entiendo Eh... Eh... ¿Cómo es ser joven en Canarias? Cuéntanos Eh... A ver Yo sinceramente Estoy muy perdida Porque el próximo año Paso bachillerato Y no sé qué hacer Eh... Yo me dedico a la música Y no sé si meterme en bachillerato de arte No sé si eso me viene mejor O si meterme en bachillerato de ciencias O si meterme en el de letras Yo ahora estoy haciendo cuarto de ciencias Y no sé si hacer un ciclo medio ¿Sabes? O sea Es que Tengo la cabeza muy petada ¿Sabes? Claro ¿Qué te vamos a decir? Que no Pues claro Que sí Claro Aarón El 92% de los jóvenes desempleados Eh... Solo Tienen estudios de secundaria Aquí en las islas ¿Es difícil Eh... Estudiar en el archipiélago? Hombre Yo como joven No te puedo responder Porque tengo 40 años Pues a lo mejor Precisamente como ya Como persona con perspectiva Como ex Como ex Joven Aarón Tú puedes ser todo lo joven Que tú quieras ¿Eh? Hombre Preguntaba que si es difícil Estudiar en el archipiélago Si consideras que tenéis Suficientes opciones Para todos los chavales Etcétera O sea Un poco ¿Cómo es la situación De proyección de los chavales? ¿O cómo la sientes tú? Que me imagino que Bueno Pues aparte de haber sido joven ¿Cómo lo ha vivido un poco Tu entorno? Si tienes muchos colegas Que se han pirado Si yo que sé Incluso Aquí la adolescencia Yo creo que también ahora Se basa en despedida Siempre la gente va a buscarse Pero eso pasa en La Palma Que se van O en El Hierro O en La Gomera En estas islas Que son más pequeñas Que se van a las islas más grandes Y de las islas más grandes Se van a la península Y supongo que de la península Se irán a Japón ¿No? Esto pasa siempre Porque los jóvenes Buscan camino Eso es normal Y buscan experiencias nuevas Y siempre Va a estar esto En el archipiélago Yo creo que tenemos Unas limitaciones lógicas En el archipiélago Que al mismo tiempo Nos dan algo a cambio ¿No? Hay que pagar un precio Para vivir en el país En el que vivimos Para tener las cosas maravillosas Que tenemos Tenemos que pagar un precio Obviamente Es lógico Entonces tenemos Un sitio geográficamente Muy pequeño Y es normal Que tengamos un montón De carencias Que ahora mismo En la época en la que vivimos La mayor parte de la gente Puede ir fuera Y probar Y la mayoría de la peña Lo hace ¿No? Y pruebas Y te vas a Madrid De una época Y vuelves corriendo para acá Y esa cosa ¿No? Y te gusta la vida Pero yo creo que Yo no lo cambiaría Es decir Hay un movimiento cultural Y curioso En Canarias Maravilloso Yo lo viví con mi adolescencia Y yo veo ahora A la gente joven La relación Con gente que es joven Del mundo de la cultura Y no paran Y creo que eso es maravilloso Y sigue estando Y además con un acento especial Con unas formas especiales Que solo tenemos aquí Como en cada sitio Tiene la suya Y creo que eso Va a seguir siendo así Y creo que debe mantenerse así De cierta manera En cierta manera Y cuando quieras otras cosas Pues puedes alcanzarlas Vimos en una época Maravillosa Y comunicada Quique ¿Crees que...? Sí, Valeria Claro Dale, dale Bueno, ya que Bueno, soy palmera también Y soy estudiante Y también pertenece A ese mundo de la cultura Que comentaba Arón Que bueno, sí que es verdad Que bueno, en todas partes Como que bueno Aquí en la península Te puedes ir a Japón Pero esa posibilidad Realmente en La Palma Cuando se trata Del sistema universitario Sí que tenemos como La obligación De salir fuera prácticamente Entonces De alguna forma Como tú también comentabas Ahí en eso El dato de paro No, de paro no Creo que de estudios secundarios O algo así Claro Que tiene también que ver En nuestra isla Por las pocas oportunidades Que se tienen Yo creo que Bueno, que eso Que las islas mayores Como Tenerife y Gran Canaria Tienes como eso Todas las universidades Y nosotros en La Palma Los palmeros y palmeras Sí que debemos como Cuando somos así jóvenes Estamos en el instituto Pensar en un futuro En una universidad O algo así Si pasa por ahí los caminos Siempre tenemos que pensar En irnos fuera Entonces yo creo que De ahí también sale Ese parón De que bueno Igual no puedo seguir estudiando Porque Pues Sí, porque no tienes Porque no tienes una familia Que tenga a lo mejor Los suficientes recursos Para poder costear esa situación Y en qué más se pueden O sea, en qué más se nota Esa escasez de recursos Bueno Hay escasez de recursos En el sentido De que somos una isla pequeña Pero desde luego Directamente tiene Todas sus ventajas Más que recursos Yo creo que Bueno, falta de apoyo Yo creo que Igual en ese sistema universitario Se podría poner algo más En La Palma Para que bueno Que no pueda moverse Que a veces eso Tienes que mudarte Y pagar todo tu piso Lo que sea Para salir a estudiar Pues a veces no se puede Entonces yo creo que Lo que se debería sería Vamos a apoyar un poquito más El sistema universitario En las islas menores Que al fin y al cabo Son un paraíso Y tienen unas ventajas enormes Pero necesitamos también Que bueno Que se vean no como menores Sino que tenga La gente que tenga esa capacidad Que las agranda un poquito Buena reivindicación Valeria Lo he hecho por todos vosotros también Mis niñas Que si queréis estudiar Unos alguitos en algún momento Y no moveros De esta preciosidad de sitio Pues hay que abrir ese camino Quique Y también te la lanzo a ti Robert Pasadla cuando veáis ¿Cuál es el futuro Que le espera a la juventud A Palmera Después de De la movida? Bueno Pues Es una pregunta Complicada Porque El futuro ahora mismo Lo va a marcar Los siguientes años Que vengan realmente Y va a ir de la mano De cómo sea capaz De reinventarse la isla Desafortunadamente En Canarias Hemos puesto los huevos En muy pocas cestas Y eso es así Es decir Hemos puesto el huevo En el turismo Y en La Palma Además en el plátano Entonces Pues Eso trae unas consecuencias De cuando hay un problema Una tragedia como esta No tienes huevos En otras cestas Entonces Yo creo que tocará reinventarse Y el futuro pasa por eso El futuro pasa por Por buscar otras fórmulas De crecimiento Por buscar otras maneras Porque Yo lo que considero es Que los jóvenes En Canarias Tenemos una posibilidad Más o menos abierta De estudios Pero que a la hora De desarrollarlo en Canarias No sirven para nada Es decir De una manera u otra En Tenerife Y en Canarias Hay universidad Para estudiar cualquier cosa Pero luego Si quieres desarrollarte En algo que no tenga que ver Con el turismo O en este caso En La Palma Con el plátano Es decir Tenemos muchos camareros Muy bien formados Eso es lo que tenemos en Canarias Yo creo que el futuro pasa por ahí Por reinventarse Y buscar la manera De no cometer los mismos errores Que se cometían Yo considero que una tragedia Como esta Es una oportunidad Para no volver a cometer Los mismos errores Y yo creo que también Ahí está la clave Es decir Oye No quiero que pase Como para la gente joven Que está aquí Es que nos obligan A reinventarnos a nosotros O sea Un joven No tiene por qué Buscar la forma De reinventar Una catástrofe ¿Sabes? Total Tiene que ser Obligación de la gente De fuera Ya sea de donde sea Pero Yo lo que estoy notando ya Es como Justo Como ya se está olvidando El rollo Es como Vale Pues ahora se tiene que reinventar Buscársela Empezar como Buena suerte chavales Y es como No, no O sea Tienen que ayudarnos Y sobre todo Un joven O sea Es la presión Para una persona Que está estudiando Y dice Si ya es difícil Estudiar aquí Porque no tengo universidad Ahora mismo Mis padres Muchos no tienen Ni donde vivir Ni donde comer Porque arrasó No solo con vivencia Sino con trabajo ¿Sabes? Entonces Si encima le ponemos El peso a la gente joven De que ellos se reinventen Para que se busquen La vida otra vez O sea Claro Por supuesto No me refería A Claro El peso es para la gente Que tiene que ahora Manejar Potestad Instituciones Los cabildos Y todo Claro Pero que no Recaigan en los jóvenes Esa responsabilidad Como casi todo Como casi todo Cuando hay tragedia Cuando hay mal Es decir Veníamos del COVID Bueno Estamos En época de COVID Y parece que Siempre los jóvenes Son los que lo hacen mal Y yo estoy totalmente En desacuerdo con eso Es decir Ahora En una situación como esta Toca reconducir Y ayudar a la juventud Para que tengan la posibilidad De desarrollarse Total Mucho mejor explicado así Muy bonito Muy bonito Oye Aeron Vamos a hacer una pequeña rondita De Bueno pues de mensajes Que os gustaría Que al final Se lanzasen a todos Los que nos están viendo Desde el resto de España Como canario Como cómico Como persona que vive aquí En el archipiélago Cuéntanos Da un mensaje así bonito Vamos a hacer una ronda final Así entre todos Un mensaje desde Canarias Para Para el mundo Como dirían las canarias Para toda España Para toda España Para los P Dos godos Sí No godos no Yo creo que La mayor parte de los peninsulares Conozco son peninsulares Godos hay siempre Un poquito Nada más Nada Mensajes Aquí estamos Siempre de puertas abiertas De corazones abiertos Somos una Una población Aparte de Que se ayuda Que ayuda mucho Tenemos una tradición De ayudarnos Unos a otros Pero siempre Hemos tenido las puertas abiertas Quizás a veces Un poco arisquito Porque vivimos Con ese pequeño complejito Que arrastramos Hace mucho tiempo Pero creo que poco a poco Se va diluyendo Con las generaciones más jóvenes Es verdad Que no se olvidan de nosotros Intentamos no contar con ello Porque a veces Contar con la gente Es frustrante Porque la mayor parte De la gente Al final traiciona Pero Pero aquí estamos Para lo que necesiten Y sobre todo Para contagiar Las bondades Que tenemos Los canarios Que son muchas Como las tienen En todos lados Y nosotros Quizás es la capacidad De reírnos De todo Incluso De esta tragedia Porque yo tengo Uno de mis mejores amigos Es Palmero Y estando aquí En La Palma Durante Durante los primeros días Horribles Perdió su casa Sus tíos perdieron Su casa Y él me envió Que estaban todos En casa de su abuela Y me envió Y me envió Una foto De la casa De su abuela Que la abuela Ha puesto un cartel De se vende Y la colada Venía por detrás Y dijo La abuela Bueno por si cuela Entonces creo Que ese es De los mayores valores Que tenemos La capacidad Incluso de buscarle Esa vueltita de tuerca Por muy jodios que estemos Y creo que eso Es un valor muy exportable Oye Eso es muy bonito Arianna ¿Algún mensaje Para el resto de España Como Canaria? Pues que ayuden A los palmeros Eso es lo más importante Que no se olviden De nosotros Porque siempre Como que estamos abajo Pero seguimos siendo De España ¿Sabes? Como que También que no sean Tan ignorantes Un poco así Decirlo Porque si que es verdad Que cuando sucedió Lo del volcán Entonces decían Si, si En la palma En la palma de Mallorca No, en la palma De no sé qué Las palmas Si, en las palmas Se equivocan tío Me da mucha rabia eso Aquí no le da rabia Que se equivoquen Y no sé Eso Que nada Un besazo enorme De aquí De Ariad Music Y nada Que os quiero mucho Gracias por mirarnos Ahí está Pues bien dicho Valeria Un mensaje Para el mundo Sí, bueno Pues yo como palmera Eso es repetirse Pero yo creo que Cuanto más lo repitas A ver si la gente Más se queda con ello Pero que no nos olviden Y también Pues bueno Aprovechar que Esto es un poco Un foco Que no se olviden De los jóvenes Pero tampoco se olviden De los mayores Que Como esto que Nombrabamos antes De la burocracia Que los mayores No están tampoco Tan digitalizados Como nosotros Entonces También hace falta Ahora que es una tragedia Que ha afectado A mucha gente mayor Porque La Palma Es una isla Con mucha gente De, bueno De mucha edad Y que hace falta Que las instituciones Que la gente También remen por ellos Porque por su edad Por sus circunstancias A veces les es un poquito Más difícil remar Entonces yo desde aquí Pues eso Todo el apoyo Para toda mi gente Para los palmeros Que yo creo que Hemos estado unidos Y hace falta también Que estemos unidos Y que la gente No nos olvide Si no nos olviden De, bueno De los que tienen Las circunstancias Un poquito peor Qué bonito Valeria Quique Un mensaje Para España Bueno El mensaje Es que si van a venir Si van a venir Que salgan del hotel Y compren En la tiendita De la esquina Que le compren El cortadito Al del bar de al lado Que no se metan En los hoteles En la piscina Todo el día Porque está bien Los hoteles Tienen que comer también Pero realmente La economía Palmera Y canaria Se nutre De la pequeña tiendita De la frutería Y que se vienen aquí A visitar Que intenten hacer Ese tipo de turismo El turismo De comprar En los sitios Donde van a visitar Guau Robert Yo Una mezcla De lo que dijo Valeria Y lo que dijo José Enrique Que me pase La clave Que no nos olviden Por favor Que no nos olviden Que no pase la noticia Porque sigue siendo un problema Que va a durar muchos años Y todavía Yo creo que todavía El problema no ha ni empezado Que es cuando venga ahora Todo el tema de reconstruir Que apoyen el pequeño comercio Porque es la clave Porque al final Hay que reactivar la economía Si no Pues nos vamos todos A al garete Y también Quería añadir También Que los medios Sean más Como ustedes Por ejemplo Que vengan A apoyar la causa Y no tanto Al rollo De sacar el amarillismo Y vender Como que Buscar el drama Es un rollo precioso Ver la daba Cuando no es la noticia Realmente esa Ahora la noticia Es que estamos muy mal Que no se nos tiene que olvidar Que hay que reactivar El comercio Y que hay que seguir ayudando Y que estemos aquí Entonces la noticia Tiene que seguir siendo esa Y que se siga apoyando Como están ustedes Ahora que me parece perfecto Y aparte de todo Lo que has mencionado Efectivamente La falta incluso En ocasiones De recursos Que hay en las islas menores Como bien decía antes Valeria O sea Para estudios Y que eso de también Más posibilidades De trabajo en el futuro Que es una cosa Que nos encanta O sea Trabajar Bueno nuestra cosa favorita O sea Te mueres por trabajar Bueno pues chicos Hemos terminado Con esta primera sesión Yo creo que No sé si Robert Nos podrías tocar Unos algo O sea Un temilla Nos puedes tocar un temilla Ah Hombre Ahora vienen aquí los chicos Y tocamos aquí Un temita aquí Para ustedes ¿Te ha sido un temita? Sí Pues sí claro Nos apetece Una vinagrada por aquí Pues venga Un aplauso por favor Para los vinagres Y a toda mi gente Que nos está echando Un ojito por favor Donativos por aquí Hacednos un bizum Echad un cable Que es la forma En la que podéis echar Una mano ahora Y con un pensamiento positivo Para toda esta gente Maravillosa Aarón Valeria Os mandamos un besito Muy grande Muchísimas gracias Por haber estado Este ratito aquí Con nosotros Si os quiere mucho Mucha fuerza Mucho ánimo En todas las cosas Que estéis Y bueno Pues muchísimas gracias Por haber estado aquí Esta tarde Vamos a ir preparando Rápidamente Ese set Esas cosillas Que nos habéis traído Para tocar Claro efectivamente Y bueno Pues Kilgore Hijo Que nos has traído Para entretenernos Estos dos minutillos Si se calcula Han venido Han venido a pasar el día Con sus hijos Y nietos Y para tanta gente El menú Debe ser generoso Un poquito De queso Un poquito De mejillones Unas tapitas Y luego Si podemos Ponemos una gambita A la plancha Empezó A las siete de la mañana Con el montaje De su chiringuito Será un puente Como el que no se veía Hace mucho tiempo En La Palma Eres como el cristal Una droga caliente No te quiero dejar Soy adicto a tenerte Tengo callos en mis dedos Por pensar en ti Tu olor está en todas partes Si no te pruebo Voy a entrar en erupción Si no te como ya Los volcanes se duermen Los volcanes se duermen Los volcanes se duermen Los volcanes se duermen Me recomiendan parar Me lo dice la gente Las obsesiones son malas Tienen fecha de muerte Y yo sé que es verdad Pero a mí me da igual Cuando arañas mi espalda Tu cuerpito moreno Y tu estrella de mar Me tiene loco, mamá Los volcanes se duermen Los volcanes se duermen Cuando los volcanes se duermen Cuando estamos tú y yo Tú y yo Cuando estamos tú y yo Tú y yo Cuando estamos tú y yo corazón, cuando estamos tú y yo, a solitas los dos No estoy seguro de si es para siempre No tengo claro si lo hago bien Pero yo solo, yo solo, yo soy adicto a tenerte Y cuando estamos solitos los dos, los volcanes se duermen Los volcanes se duermen, los volcanes se duermen Los volcanes se duermen, cuando estamos tú y yo Los volcanes se duermen, una droga caliente Los volcanes se duermen, soy adicto a tenerte Eres como el cristal se duermen, una droga caliente Los volcanes no te quiero dejar Se duermen, soy adicto a tenerte Aplausos 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 ¿correcto? Sí. Madre mía, ¿cuántas cosas haces? ¿Cómo te da tiempo a todo esto, cariño? Con mucha paciencia, la verdad. Con paciencia. Organizándome, no, porque eso no se me da, pero con paciencia. Conmigo mismo. Pues bueno, muchísimas gracias. Ahora nos contarás qué es lo que hacéis. Tenemos también a Pablo González, el es geofísico volcánico del CSIC. O sea, que es el primer experto en volcanes de verdad al que conozco, no ningún tuitero ni ninguna cosa esta que se han ido comentando por ahí. Aquí en La Palma está en gran densidad, hay muchísimos. Hay muchos vulcanólogos, como los llaman, que estaba el dicho también, ¿no? Me imagino. ¿O vulcanólogo está bien? No, el debate suele ser con volcanología o vulcanología. Ah, guau. Ahí es donde la cosa se pone caliente. Oh, guau. Literal, claro, volcán, caliente, fíjate. Y por el Zoom tenemos a Edu Suárez, él es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. O sea, que también estudias estas cosas. Sí, estoy metido en el ajo también. También estás en el ajo. Es que yo tampoco me quiero meter mucho más asuntos, porque yo soy, pues ya sabéis, un poquito ignorante. Y terminamos con Paula González, enfermera en atención primaria. Bueno, pues dicho lo cual, yo no sé cómo estáis vosotros. Un poco estáis agotados con toda esta situación que se está viviendo. ¿Cómo vibra toda vuestra profesión? Bueno, no sé cómo decirlo. Muy variado, es decir, se vive desde diferentes puntos. O sea, bueno, desde mi rama, en la parte sanitaria, pues ya se venía cosiendo de antes. Ya nos habían ido preparando, mentalizando un poco de lo que podía haber. También, pues, intentar estar un paso por delante de lo que pudiera venirse sobre nosotros para proteger un poco lo que es a la población. Y ya, pues, por otros ámbitos, pues, también preparándonos para ello. Pablo, ¿váis afrontando esta situación día a día? ¿O todavía seguís en sorpresa, seguís en tensión? ¿Cómo lo estáis viviendo? Hombre, la vigilancia volcánica y la investigación, el asesoramiento a la emergencia, tiene que evaluarse diariamente. Y no es la voz de una sola persona, sino de múltiples expertos que son capaces de evaluar estos parámetros que se van registrando. El horizonte temporal siempre suele ser muy corto, porque, desgraciadamente, no tenemos un modelo que nos diga exactamente cómo se va a comportar el volcán. Y así nos podemos llevar sorpresas como la de hace dos días, cuando hubo una gran explosión seguida de un parón, que por el momento parece ser que continúa y que puede dar por concluida la erupción. Pero tenemos que seguir día a día. Esa es la situación actual. Esa es la situación en la que estamos ahora, pero no significa que no pudiese cambiar en los siguientes días. Y eso da pie a esto de que hay que evaluarlo diariamente. Vaya, ¿qué hacéis desde la asociación vosotras, Verónica? Pues ahora mismo preocuparnos mucho por todos estos jóvenes que están viviendo una situación muy complicada, sea por familiares de primera mano, por sus propias casas, casas de los abuelos, los tíos, porque se han visto afectadas muchísimas familias. Y, bueno, es que la situación en La Palma ha sido surrealista, literalmente. Esto ha parecido el Jumanji, ¿sabes? Ha venido el coronavirus, el incendio del Paso, que fue súper grande y también se llevó bastante escasa. Luego el volcán. Ha sido todo impresionante a nivel emocional y, bueno, de pérdidas materiales también. Entonces, nosotros que normalmente realizamos proyectos socioculturales para un poco incentivar a la juventud, a también dar voz al tipo de ocio que ellos están buscando, no que esa voz lo den los adultos, que suele ser lo que pasa, sino que ellos digan, vale, yo quiero que esto se empiece a llevar a cabo y entonces nosotros realizamos esos proyectos. Pero, claro, después de la situación de coronavirus era muy difícil quedar, hacer debates de cuatro personas contándome a mí es muy complicado. Y luego, claro, con lo del incendio y el volcán, pues, ahora mismo estamos un poco preocupados que la situación cese un poco a nivel cultural de todos estos proyectos. Pero, bueno, de momento estamos que tenemos espacios para la gente de Los Llanos. Y luego en Santa Cruz de La Palma tenemos uno que está financiado por la Dirección General de Juventud, del Gobierno de Canarias, y pues con esto un poco invitamos a los jóvenes a que tengan como un lugar donde expresarse y también pues abrirse a los hobbies. Sí, de esta situación que no es... Sí, porque es difícil y tampoco uno quiere estar todo el rato hurgando en la herida, ¿no? Sí, que lleguen allí y que hagan un poco el buen hacer. Exacto. ¿Cómo ha afectado todo esto a nivel emocional, social? ¿Cómo lo detectas tú, Paula? Sí, eso ha sido lo más duro porque, como de severo, o sea, no hemos salido de una para meternos en otra. Ha sido fuerte, tanto para la gente que directamente se ha visto afectada por este volcán y también por la gente que ha estado viniendo, pues, a colaborar dentro, o sea, dentro de lo que es la parte de los intervinientes, pues, con los voluntariados, con el que hemos estado y todo eso, pues, hemos ido viendo desde primera línea, a lo mejor, como es un choque de realidad una persona que se está desarraigando en su historia de vida, es decir, acabó de perder no solo lo que es la casa, sino el hogar, o sea, el lugar donde has crecido, tu familia ha crecido, se instauró ahí, el bar al que ibas a tomar el café, la farmacia donde comprabas, el pueblo por donde paseabas, es un choque duro. Pero es como eso, sales por la puerta de tu casa y es la última vez que vas a pasar por ahí. Es complicado. Y después también, pues, a la gente que ha estado metida ahí dentro colaborando, pues, al final no somos de piedra. Y compartir ese dolor, empatizar con las personas, acabas llevándolo contigo y el vivir aquí, el estar metido contigo en la emergencia, es un no salir, es tu vida gira en torno todo el rato a eso. Por ubicarnos un poquito con los especialistas, Edu, ¿por qué es tan difícil saber qué puede pasar y prever, bueno, pues, este tipo de catástrofes? Al final estamos ante un proceso, primero, que es la segunda erupción que registramos en Canarias con instrumentación, ¿no? Las erupciones anteriores, en la del Teneguilla, por ejemplo, solo había unos hidrófonos de la marina americana y ya con la erupción del hierro empezaron a haber bastante más instrumentación, ¿no? Entonces, claro, tenemos esa, por así decirlo, ese poco registro del volcanismo en Canarias y además que estamos ante un proceso totalmente estocástico, es decir, que no podemos prever, o no podemos, quitando siempre los conocimientos que se tienen, ¿no? Desde la geología, desde la simicidad, desde la geodesia, saber qué es lo que va a ocurrir mañana o pasado es muy complicado. Entonces, es lo que comentaba Pablo, ¿no? Es un estar constantemente intentado, intentar tener la información lo más rápido posible para minimizar los daños o que se tenga la información lo suficientemente rápida, ¿no? Pablo, pongamos que la situación actual, que es la de que se ha parado esto, se mantiene. ¿Cuáles son los procesos que siguen? Ok, si se ha parado, ¿cómo se vuelve a la normalidad en la zona afectada? ¿Cuánto se tarda? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Hombre, realmente depende de cada situación y emergencia volcánica. No sería lo mismo una erupción en medio de la Gial, la zona más alejada del hierro, o una erupción como tenemos ahora mismo en La Palma, en el centro económico de la isla, en los llanos de Aridane. El proceso natural continuará la desgasificación difusa, como bien comunica el P. Volca, y se informa a la población sobre los riesgos subsecuentes en las siguientes semanas o meses tras la finalización del proceso. Las coladas seguirán estando calientes durante un tiempo y seguirán compactando, es decir, van perdiendo temperatura y las zonas que tienen todavía magma caliente van a ir perdiendo sus pequeños poros y eso seguirá compactando. Con lo cual, el desarrollo de la infraestructura, ya sean carreteras o canalizaciones de agua, tendrá que tener en cuenta esos parámetros naturales. Otra cosa es qué se va a hacer alrededor del uso del territorio y eso, que no compete exactamente a nosotros los científicos, sino a la sociedad, a sus políticos, al planificador territorial. Vale, pero el proceso simplemente de comunicación, carreteras, eso es un proceso que hasta que vuelva entiendo que son años. No creo que podamos esperar años. Realmente habrá que empezar a intentar comunicar los núcleos poblacionales que están al otro lado del campo lábico, que tenemos que recordar que tiene en sus zonas más anchas 3,5 kilómetros, es decir, una longitud bastante significativa y que obliga a los habitantes de La Palma a dar un rodeo alrededor de la Cumbre Vieja de en torno a hora, hora y media de... Bueno, joder. ...de trayecto. Entonces... Claro, todo el suroeste está bloqueado. Hay que cruzar de oeste a oeste y de ahí abajo. Claro. ¿Y teníais algún tipo de plan de evacuación o alguna cosa ante esta catástrofe, Verónica? ¿Sabes? Si había algún... Pues un poco lo que se comenta, que sabíamos que vivimos entre volcanes que están dormiditos, pero no es algo que nosotros como... Bueno, por ejemplo, yo hablando desde los estudiantes, supiésemos, vale, el plan de evacuación si explota un volcán... Claro, exacto, sí, sí. No, que va, no. O sea, si tenemos la conciencia de que están los volcanes, pero tanto a nivel de cómo funciona el sistema de evacuación y todo esto, no, realmente no. Es un poco... Por ese lado, nosotros desde la parte de atención primaria, bueno, lo que es el Servicio Canario de Salud, sí que tenemos un plan de actuación. Una vez se activa el P-Volca, ya aplicamos lo que es la activación del nivel de catástrofe que sea correspondiente. Y hay un plan de actuación de, pues, según la afectación que haya y los posibles peligros, vamos a actuar de diferentes maneras, como vamos a evacuar a las personas, dónde las vamos a llevar, cómo vamos a abordar esa evacuación y esa atención de esas personas, esa valoración. Y después, por otro lado, las demás organizaciones, también como voluntaria dentro de Cruz Roja, pues, tenemos otra forma también de actuar, ya sea o in situ donde está la emergencia, o desde otros planos más secundarios y terciarios, es decir, pues, vamos a ir primero a lo que es la zona caliente, vamos a ver qué afectación hay, vamos a ver qué necesidades hay, después vamos a ir a una zona un poquito más secundaria, vamos a ver, vale, ya tenemos a la gente ubicada, pues, vamos a ver qué necesidades tienen, vamos a cubrir todo lo que es las necesidades básicas, alimentación, higiene, alojamiento, y ya, pues, ahí se va estructurando todo. ¿Qué es lo, desde Cruz Roja, qué es lo más impactante que habéis vivido? Que sí que recuerdas, bueno, todo es absolutamente impactante, no hay nada que se pueda discriminar, pero así algo que tú digas, Dios. Pues, sobre todo, emocionalmente, es decir, bueno, yo también, siendo parte de la isla, conociendo esa zona, antes de lo que era la erupción volcánica, y viéndolo como se ve afectado por la erupción, pues, ver esos lugares que solías frecuentar, pues, que ya no están, ahora está completamente cubierto, pues, ya sea de lava o de ceniza, o sea, de arena volcánica, o sea, ver las casas enterradas en eso, pues, duro, y después acompañar eso, estar con familias de ahí, y decir, oye, mira, es que tienes 40 minutos para sacar las cosas, o 15 minutos, decide cómo empaquetar tu vida en el maletero de tu coche. O eso, o verte en situaciones de eso, de que a lo mejor era el cumpleaños del niño, y decir, es que, mira, mañana es el cumpleaños, voy a ir a buscar, voy a por los regalos, o sea, es que me da igual todo lo demás, quiero celebrar el cumpleaños de mi niño, o eso. Total. Dios mío. Pablo, que es, dos partes, primero, que es el mal país, y segundo, hay posibilidad de recuperar lo que ahora está sepultado. Hombre, es una pregunta muy pertinente, porque, habiéndose desarrollado un campo lábico, es exactamente lo que la población local y el aservo cultural de las islas ha denominado mal país, es un terreno que no es productivo a la agricultura. Mal país, ¿eh? No sabía yo. Exactamente, ¿sabes? Y, sin embargo, tenemos muchísimos campos lábicos en Canarias, muchas coladas volcánicas históricas y subhistóricas, que son parte del territorio y que la sociedad ha ido domesticando, de alguna forma, ¿sabes? Se ha acogido tierras de zonas más viejas, con suelos orgánicos más desarrollados, y se ha trasladado a estos lugares con mal país, para hacer lo que se denomina la zorriba, es decir, cubrir de tierra y plantar sobre este lugar. No tenemos que irnos muy lejos, porque la gente palmera sabe perfectamente que la zona más productiva de plátanos es la Isla Baja, que dejó la erupción de 1949 y está cubierta actualmente de plátanos. ¿Qué se hará en el futuro? Pues veremos. Creo que todos los palmeros tendrán que decidirlo. Edu, ¿qué es lo que crees que más falta le hace a la isla ahora? Ahora, pues me imagino que esperanza, ¿no? De que esto se haya cesado y que esperemos que no se reactive, eso es como siempre. Tenemos esa grada incertidumbre, ¿no? De no saber qué es lo que va a ocurrir. Pero aparte de esperanza, creo que a lo mejor esto es, yo como trabajo por administraciones, tirar una pierra sobre el tejado, ¿no? Pero que la administración está a la altura de la gente de La Palma. Es decir, que igual que comentabais antes, que las personas, la sociedad, no les olvide que la administración esté a la altura y responda y pueda cubrir a todas estas personas que lo han perdido todo, porque al final lo han perdido sus barrios, lo han perdido sus casas, lo han perdido todo. Y yo creo que eso es lo más fundamental ahora mismo. ¿Qué habéis aprendido a nivel personal, Vero? Bueno, antes quería comentar también sobre el tema de la respuesta de estas administraciones y etcétera. Yo creo que no solo una respuesta, sino que se haga realidad, ¿no? O sea, son suficientes las ayudas, o dirías que... O sea, a lo que voy es que a lo mejor una respuesta puede ser, sí, sí, les vamos a ayudar financiándoles el terreno perdido, bla, 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 bla. Pero es eso, es bla, bla, bla. Y la ayuda tiene que ser ya, o sea, el futuro empieza ahora. No podemos estar... Pero enfadate, que no están llegando las ayudas, vaya, a las claras. Es que desde el sector juvenil pasa mucho con los proyectos, sí, sí, vamos a ayudar, no sé qué, tal. Y es como, sí, claro que sí, te dicen que sí y al final tienes que estar persiguiendo a la gente. Y es que uno no puede vivir así, con promesas vacías, ¿sabes? O sea, sí, los jóvenes somos el futuro y el futuro de La Palma va a empezar ahora y, bueno, con respecto al volcán, pero hay que ponerse las pilas, hay que trabajar ya. No podemos esperar que el futuro llegue porque siempre esperamos que el futuro es mañana. O sea, eso no puede funcionar así. En ese sentido, Paula, ¿tú cómo lo ves que más cosas hacen falta? Pues, bueno, me uno a lo que han dicho Edu y Vero. Yo, sobre todo, por una parte, esperanza, esperanza y fuerza y, por otro lado, pues eso, que vayan llegando esas ayudas que, en cierto modo, pues, por parte de la organización sé que se están repartiendo. Pero después eso, las administraciones que vayan, de verdad, acelerando un poco estas, aunque sean los trámites, porque es un, lo denominamos como un duelo incompleto. Es decir, no puedes cerrar capítulo hasta que no tienes una salida o un siguiente paso. Y esta gente se lo merece y lo necesita. Necesita poder cerrar este capítulo y poder continuar. Total. Pablo, en este sentido, tú como experto, ¿qué opinas de cuando la naturaleza se pone a hacer estas cosas? O sea, quiero decirte, ¿cómo reaccionamos? Es que al final, como humano, tú te pasas estudiando, pues eso, igual que Edu también ha estudiado, bueno, pues todo este tipo de catástrofes, pero claro, cuando de pronto se produce, ¿cómo, o sea, a nivel emocional, ya casi cómo reaccionas ante ellas? O sea, ¿qué has aprendido de toda esta experiencia? Claro, me parece, me encanta esta pregunta, porque yo nací, crecí en Canarias, aunque me he tenido que ir al extranjero para formarme y luego volver para desarrollar mi puesto de investigador. Pero realmente lo que aprendí de esta erupción es que el volcán es muchísimo más que el proceso físico. Nosotros pensábamos desde la volcanología, ¿no?, porque esto es las explosiones, tenemos que determinar las bombas volcánicas, hasta dónde llegan, no sé qué. Las bombas volcánicas. Sí, o sea, los piroclastos que salen del volcán y que caen suelen ser bastante destructivos y hay estructuras cercanas. Pero lo que te das cuenta como especialista de una parte de la volcanología es que el volcán es toda la sociedad. Es decir, es la emergencia, es la ayuda sanitaria, es las infraestructuras, es todo, ¿sabes?, lo que se podía ver paralizado. Y esa perspectiva, por mucho saber que vives en un lugar de riesgo alto, hasta que no ocurre, pues no tomas la perspectiva de la gran dimensión. Aunque estuvimos profesionalmente involucrados también en la erupción del hierro, no tuvo ni mucho menos el impacto que ha tenido esta, ni muchas de las erupciones previas del anterior siglo. Edu, ¿asientes? ¿Qué opinión profesional tienes de todo lo acontecido? Lo he comentado varias veces, ¿no? Que es complicado separar la parte profesional de la parte personal. Yo llevo, bueno, yo soy de Madrid, pero llevo 14 años en Canarias y, vamos, me siento más de aquí que otra cosa. Entonces, claro, uno personaliza también un poco la catástrofe, ¿no? Porque es verdad que, como decía Pablo, uno siempre lo lleva a la parte de, cuando está trabajando en su día a día, yo, al final, nuestra labor es durante todo el año. O sea, vamos monitorizando que hay terremotos en La Palma, en el Tenerife, en no sé qué, pero uno siempre tiene como esa concepción de la parte física, ¿no? La parte de análisis únicamente. Pero cuando pasa esto de la erupción, ves la parte, que es lo que se ha comentado mucho en medios, es que la vulcanología tiene una fuerte componente social, que es cómo repercute la tragedia en la sociedad y que al final nosotros estamos aquí. También somos la cara visible de la información que le podemos transmitir a la población y que es una parte muy importante, ¿no? O sea, no lo digo por el trabajo, sino por la responsabilidad que se te asocia en el momento y de la que no eres consciente. Ya. ¿Creéis que cuando todo esto pase la gente seguirá diciendo, pero será La Palma o Las Palmas o Palma de...? O sea, volverá ese decir, bueno, sí, está ahí, pero como si nada. Me gustaría pensar que no, me gustaría pensar que no, pero no sé qué esperar. Pero la razón te dice que... Claro, no sé qué esperar porque es, bueno, lo mismo que se comenta, ¿sabes? Igual que con el tema del volcán, uno se esperaba mucha empatía de todas las personas, que sí es verdad que recibimos bastante empatía, sobre todo de nuestra isla y de las islas vecinas, pero también te encuentras con cosas que dices, tío, pero ¿por qué la gente tiene que ser así de verdad? En plan, que como que piensas, ¿de verdad? ¿Hasta qué punto esta persona está utilizando la cabeza? ¿Y hasta qué punto ni siquiera es capaz de razonar? O sea, pues me gustaría pensar que con cosas así como lo de La Palma, Las Palmas, Palma de Mallorca o lo que sea, sean capaces de diferenciarlo. Sí, poner La Palma en Murcia, como la anuncia aquella, eso fue también bastante curioso. Tampoco ser a lo mejor condescendientes incluso, o sea, que sea como en plan de, ay, eres de La Palma, ay, sabes, es en plan de, lol, sabes, estoy todos los días barriendo ceniza, déjame en paz, señora. Sí, sí, exacto. O sea, simplemente compórtese con naturalidad, pregúntame, ten interés genuino, al final también un poco la labor que tenemos los medios de comunicación es acercarnos con un interés auténtico por lo que está pasando y hacer una pequeña denuncia social, pues eso de, oye, hay personas, hay voluntarios de la Cruz Roja que a lo mejor, bueno, pues necesitan más voluntarios de la Cruz Roja de otras cruces rojas peninsulares y les pueden echar un cable para, pues yo qué sé, vamos, yo esta mañana cuando he venido aquí estaba todo el mundo barriendo, estaba todo el mundo retirando escombros, cortando la carretera porque no se puede circular, nunca sobran manos en ese sentido, entonces al final ser un poco coherentes, o solamente con la pasta, que por cierto, pues ya sabes, hazte un bizum, cómo no, claro. Y bueno, pues para terminar un poco este debate a mí me gustaría que hiciésemos una reflexión final de vosotros a nivel personal que habéis aprendido o que, bueno, pues qué reflexiones os lleváis y un poco a lo mejor qué mensaje queréis lanzar también al resto del mundo, un poco como los compañeros de antes, si queréis empezar tú, Pablo. Bueno, pues nada, yo lo primero no vivo en La Palma, aunque he estado aquí mucho el tiempo durante la erupción y empatizo perfectamente, para poder desplegar instrumentos y trabajar en el campo o te tienes que relacionar con la gente de aquí y oyes historias que son dramáticas y no hago más que sumarme a lo que han dicho mis compañeros, ¿sabes? Sobre que no solo se aprueben las ayudas, que están muy bien para sacarse las fotos en el Consejo de Ministros, sino que lleguen directamente ya para poner en marcha planes que realmente den una alternativa a aquellas personas que sobre todo hayan perdido su empleo, ¿sabes? Porque la abgaza a lo mejor se puede reconstruir, aunque es un drama brutal, pero si no tienes unos medios con los que salir adelante no puedes reconstruir, ¿sabes? Y aquí la historia es generar una sociedad resiliente, es decir, no puedes parar las erupciones, pero sí puedes rebotar, rebounce de esa crisis y más fuerte que previamente. Entonces, esperemos que eso se pueda conseguir. Burocracia. Gil, Edu. Yo aprovecho para dar las gracias a la gente de La Palma, porque la verdad es que nosotros estamos ahí, bueno, desde antes de la erupción, y es increíble que a pesar de eso, ¿no? Que el sufrimiento que tienen, todo lo mal que lo están pasando, hacen que nuestro trabajo sea, o sea, que únicamente nos tengamos que centrar en nuestro trabajo. Es decir, el tema de comida, cualquier cosa que necesitamos, nos ven por la calle, nos atienden, me ven subido en la cornisa de no sé dónde, que si quiero algo, que si quiero agua, cualquier... O sea, a pesar de lo que están sufriendo, cómo se han volcado con nosotros, pues es una cosa que quiero aprovechar para agradecer. Y lo mismo que dije antes, que no se les olvide y que estemos a la altura de la situación para que tengan, o sea, que tengan esas ayudas y que sea efectivo lo antes posible, ¿no? Pues sí, pues sí, eso es lo que desde luego les pedimos y es la forma que tenemos nosotros de ayudar. Que espabile la burocracia un poco, porque si no, ya claro, tanto la palma, la palma, bueno, la palma, pero que la gente se tiene que empezar a replantear cómo volver a rehacer su vida. Vero. Bueno, pues sí, me parece muy importante los puntos que han recalcado sobre el tema de las instituciones y tal. Yo obviamente tengo que hacer hincapié en el tema de la juventud, porque ya nosotros mismos decimos que somos el futuro, porque ahora se ha visto que nuestra generación, la generación Z, que bueno, como el programa está orientado a esta generación, son la generación futura. Pero desde mi punto de vista son la generación futura gracias a que las generaciones previas han conseguido recursos. Lo que no es justo es que las generaciones previas, los mayores y tal, digan, ah, vale, sí, haz tú los rollos, venga, hazlo tú, que tú eres el futuro y ya está. Porque estoy partiendo entonces de la misma base que partieron ellos. Entonces lo que no es justo es que se espere de los jóvenes algo en el que no vamos a dar ningún tipo de ayuda, cuando no es en plan, mira, me rasco la panza y tú consigues lo que yo quiero que tú consigas y ya está. No, no, aquí todos somos los que tenemos que coger esa responsabilidad y sacar adelante todo, ¿no? Igual que con el tema de las instituciones, la gente que ha llegado hasta ese punto, que ole por ellos, en plan, genial, tienen que saber y empatizar, que hay que ayudar. Y ahora con el tema de La Palma creo que se ha visto mucho que estamos tardando un poco desde ese punto, ¿no? En que esas ayudas lleguen. Total, total. Paula, puedes ponerte brava también, ¿eh? No, no, yo la verdad que mi experiencia por otro lado ha sido bastante buena dentro de lo que lleva la emergencia en sí. Sobre todo lo que, o sea, bueno, me uno a lo que, a las palabras de Edu, o sea, dentro de lo que es como interviniente en el equipo de rescate, pues, notar cómo se vuelca la gente para, oye, mira, que yo te ayudo, tal, toma un poco de agua, toma un poco de comida, o el decirle, oye, ¿qué tal lo estás llevando? Eso se agradece un montón. Y después, por otro lado, pues, el ver como todos nos hemos unido un poquito, todos los miembros de todas partes, o sea, de todos los sectores, hemos hecho un poco piñita ahí y hemos hecho equipo, nos hemos volcado por esta situación y se ha notado muchísimo esa solidaridad, o sea, esa compenetración, ese trabajo de todos los pequeños eslabones que hacen esta cadena y ha sido algo, pues, de las cosas más bonitas que se ha podido ver aquí, o sea, como nos hemos compenetrado y mismo eso, con compañeros que están afectados, pues, oye, mira, yo voy, yo hago tu turno, vamos a cubrirnos, venga. O sea, estamos ahí para echarnos una mano. Y también otras cosas que saco es que La Palma no solo es volcán, La Palma es una isla bonita, es una isla preciosa y tiene mucho, mucho, mucho que enseñar y mucho que dar. Y que de verdad que si van a venir a visitarla, que se empapen de eso. Y que la disfruten. Y que la disfruten. Eso es muy bonito, es muy bonito. Nos quedamos con ese mensaje y también con el mensaje de la colectividad, Darío. Bueno, que uno solo, pues, no. Que todos, sí. Está claro, o sea, yo, a mí me apetecía comentar, hablar sobre lo inevitable. Hay cosas en la vida que son inevitables. Por ejemplo, como es inevitable entrar a Twitter y ver a Willyrex cada día dando la chapa con los NFTs. Es inevitable, ocurre siempre. Como es inevitable también el riesgo de que estalle un volcán si vives en islas volcánicas. Y es en este momento cuando ha pasado algo inevitable y cuando ha pasado algo que puede pasar, cuando creo que sale a relucir algo que he dicho muy bien antes, Aarón. Que es el carácter canario. Que es esa colectividad, esa cohesión, esa unión, esa fuerza y esa resistencia. Que creo que igual que hay plátanos que llevan una pegatinita, que son conocidos en todo el mundo por ser de aquí. Creo que esa unidad también es algo que debe exportarse y que debe servir como muestra el mundo de lo que también es los pibes y las pibas de aquí. El sentimiento, ¿verdad? De la que nos tendríamos que empapar un poquito en la isla. O sea, una colectividad efectiva y real. Claro que sí. Oye, Edu, muchísimas gracias desde el Zoom, por supuesto. Bueno, yo ahora mismo, chicos, no sé si os apetece quedaros aquí para cerrar esto por todo lo alto conmigo, para lo que voy a pedir un súper fuerte aplauso. O sea, que os dejéis las manos porque van a venir las pioneras de la música en Canarias, por lo menos para mí. O sea, ellas son nada más y nada menos que las Canarias. Así que pido, por favor, un súper aplauso. Y qué sería al final de cualquier crisis, catástrofe, nos ha demostrado que la cultura nos acompaña en todo esto y nos hace todo bastante más liviano. Así que, como lo prometido es deuda, aquí en GenPlace, en exclusiva, tenemos a las Canarias, por favor. Un aplauso para Gara y Loida. Muchas gracias. Gracias, un placer. Oye, es que me hacía mucha ilusión. Qué linda. Chicas, vamos a ver. Es que yo era, o sea, yo era, no, yo soy muy fan. O sea, todos los clásicos los tengo dominados. Muchas gracias. Darío, pregúntales algo, me da un poco de ansiedad. Lo estaba hablando con ellas, que a mí me gusta decir que todo lo que ahora mismo está sonando, los grandes éxitos que son ahora mismo de música que se hace en España, las pioneras de esto sois vosotras. O sea, todos estos ahora los tienen que dar las gracias personalmente, gracias por introducir, porque lo que comentábamos antes es que la música latina, antes de llegar a la península, pasa por aquí, pasa por Canarias. Sí, siempre pasa por Canarias, es como un público, pues eso, muy tropical, muy latino. Nuestra forma de vivir incluso, pues, se presta a hacer esta música. Y sí, es verdad que fuimos, hace 17 años que estamos con Canarias, comenzamos muy jóvenes, hay que decirlo. Porque siguen siendo unas peluches jovencísimas. Y sí, es verdad que fuimos las que introducimos el género del reggaetón urbano en España y a nivel europeo también. Y una de las primeras mujeres de... Además. Además, además, efectivamente, no sé si don Patricio os ha dado las gracias personalmente o no, las merecéis como poco. Y bueno, pues, en el enclave en el que estamos, en el emplazamiento aquí en La Palma, ¿cómo habéis vivido vosotras toda esta catástrofe? Pues, yo creo, como cualquier canario, nosotros somos de la isla de Tenerife, pero llevamos las ocho islas en el corazón. Y ha sido muy, muy, muy emotivo ver a toda la gente apoyar a la isla bonita. Hemos llorado y para nosotras es un inmenso placer estar aquí, pues, sabemos que la música es muy sanadora. Y hay que seguir haciendo cultura, pues, para alegrar los corazones. Y siempre, desde el primer momento lo dijimos y volvemos a repetir, que no solo van a estar con nosotras para organizar eventos solidarios, para buscar dinero para todos los afectados, sino lo más importante es que ahora hay que estar de verdad, no que la gente se olvide, sino ahora es cuando tienen que venir las ayudas, cuando hay que seguir ayudando y no olvidarnos. Y nosotras vamos a ser las primeras en estar siempre, vamos. Bueno, nos quedamos con este mensaje precioso. Y bueno, pues, por favor, yo solamente puedo pedir un súper aplauso para ellas. Y hacednos bailar un poquito. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias, chicos y chicas. ¡Ah, qué ilusión! Y esta canción se la queremos dedicar a nuestra gente bonita de la Isla de La Palma. No están solos, no están solas. Y a ver, yo quiero ver todo el mundo con la mano arriba haciendo palmas. Así, así. Arriba, arriba. Pa, 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 haciendo palmas. Y pa, 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 pa. Ya, como dice todo el mundo, comenzamos. Canarias hoy traigo salsa con reggaeton. Canarias hoy traigo salsa con reggaeton. ¡No fuimos! Canarias hoy traigo salsa con reggaeton. Reggaeton, reggaeton, canarias hoy traigo salsa con reggaeton Ellos quieren que le den, quieren que le den, ellos quieren Reggaeton, reggaeton, ellos quieren que le den, quieren que les den Ellos quieren, ellos quieren que le den, quieren que le den, ellos quieren Reggaeton, reggaeton, ellos quieren que le den, quieren que le den, ellos quieren Vamos, subo, subo Que siga la rumba, saldunga, esta es la música que a ustedes les gusta Esto calienta como el camasudo, tirando duro a ver quién se asusta Esta es la mezcla de blandestina, quiere bailar la música, mi clave En esta fiesta no hay que me pare ¿Y a ver cómo dice el coro? Canarias hoy traigo salsa con reggaeton ¡Ajá! Canarias hoy traigo salsa con reggaeton No fuimos Canarias hoy traigo salsa con reggaeton Ellos quieren que le den, quieren que le den, ellos quieren Ellos quieren que le den, quieren que le den, ellos quieren Ellos quieren que le den, quieren que le den Gracias Bueno, qué maravilla, chicas Muchísimas gracias Hemos vibrado aquí arriba, hemos vibrado altísimo Muchísimas gracias por traer Me encanta eso, vibrar en amor y en buenas energías Hombre, claro que sí, traer todo esto a nuestros corazones, a nuestras almas Efectivamente la música sana, la cultura también en unos momentos incluso también tan duros Y bueno, pues hoy afortunadamente teníamos la noticia de que ya ha cesado la erupción Menos mal Esperemos que así sea, efectivamente, dedos cruzados Pero como siempre vamos a mandar todo nuestro amor Y apoyo a toda la palma, a todas las personas que no han podido estar aquí con nosotros Y bueno, a todos los que nos veis desde casa Muchísimas gracias por acompañarnos Síguenos por supuesto en todas nuestras redes sociales Cualquier cosilla que te apetezca comentar, pues te leemos con mucho gusto También en gameplays arroba rtv.es Y nos vemos en el próximo episodio Muchísimas gracias y saludos y mucho amor desde aquí, desde La Palma Muchas gracias 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 Gracias